Seguro un buen fin de semana, como siempre Semana Santa ha sido siempre bueno, que es un poco el cierre, la despedida de la temporada, que a lo mejor por ahí no fue tan buena como en otras oportunidades, pero convengamos que hubo algunos momentos, hubo picos de la temporada, como fue carnavales por ejemplo, que hubo mucha, pero mucha cantidad de gente. Ferias temáticas que van a estar en San Clemente, en la Plaza Lavandera y en Santa Teresita, en La Carabela, lo más grande que estamos teniendo en la región, que es el Vía Cruces Viviente, en el Parque Temático y Religioso de Las Toninas, con más de 120 actores, me contaba Nicolás Río Mayor, también en esto de lo que tenga que ver con eventos, arranca la tercera edición de la fiesta de la pesca artesanal costera en San Bernardo, entre el viernes y el sábado. Gracias. 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 Gracias.